La sinapsis La transmisión de la información es una neurona ¿Vale? Y basado en los datos Porque yo hoy me lo dejé en casa Mi sistema nervioso central Cuando recibe los estímulos sensoriales Cuando mi sistema nervioso central emite la respuesta contra el sistema motor ¿Vale? Veremos como son las aplicaciones ¿Nos acordamos de como es una neurona? ¿Sí o no? Vale, decirme partes de una neurona Dendritas, axón, soma, tal, 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 tal ¿Vale? Configuración de una neurona Estas son las dendritas Este es el soma Y este es el soma ¿Vale? Y aquí tenemos Estos son los botones presinápticos Muy bien ¿Cómo funciona la neurona a la hora de recibir y transmitir información? ¿Por dónde le llega la información? Por aquí ¿Vale? Por todas las dendritas Entonces, por todas las dendritas a esta neurona le llegan potenciales cosinápticos ¿Por qué? Porque se producen después de una situación ¿Vale? Estos potenciales cosinápticos que le llegan a la neurona por sus dendritas ¿Vale? En un momento dado se unen aquí en el centro en el soma ¿Vale? Y si son de suficiente intensidad generan un potencial de acción que se origina aquí en el cono axón ¿Vale? Esto es como si yo soy imagínate la cotilla mayor de mi patio de vecinos y tú me dices dile a no sé quién de no sé cuánto y el otro me dice dile a no sé quién de no sé cuánto y tú no le digas nada Bueno, pues yo sintetizo toda esa información y en función de lo que me digan voy junto a Rosa y le digo ¿Sabes qué? ¿Vale? Pues eso es como se origina Yo recibo toda la información por aquí la información que me dan con otras neuronas ¿Vale? Les llamamos potenciales cosinápticos y decir si emito una respuesta ¿Vale? ¿O no? En forma de potencial ¿Entendido? ¿Sí o no? Vale Pues entonces en una comunicación de neuronas tendremos dos partes esta parte de aquí que son los potenciales cosinápticos y esta parte de aquí que es potencial ¿Bien? Hoy vamos a ver esta parte de aquí ¿Vale? La segunda mitad del tema 10 esta parte de aquí como los distintos potenciales cosinápticos se integran ¿Cómo se decide si se hace un potencial de ejemplo? ¿Vale? Todo esto para explicar nuestra querida comunicación de neuronas neuronas que se llama sinapsis ¿Vale? Hablamos de sinapsis que sepamos que sepamos aclaración que tenemos dos tipos de sinapsis yo siempre os he hablado de un tipo que es la sinapsis química pero que sepáis que hay otro tipo de sinapsis que se llama sinapsis de tipo eléctrico ¿Vale? ¿Qué pasa en este tipo de sinapsis? Que entre una neurona y otra hay contacto físico ¿Vale? No están separadas como pasa con las señales de tipo química ¿Vale? Sino que la neurona presináptica que tengo aquí ¿Vale? tiene un contacto físico con la neurona postsináptica ¿Vale? Lo que hace es que el impulso eléctrico se transmita de forma automática entre una neurona y otra a través de lo que se llaman hendiduras 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 uniones hendidas ¿Vale? Este contacto físico entre una neurona y otra hace que la información viaje de manera instantánea pero que presenta una dificultad que no puede ser modulada Entonces que sepáis que hay un tipo de sinapsis que se llaman sinapsis eléctricas que no son las más comunes pero que existen ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en la explicación de la sinapsis de tipo químico que lo que hace es transmitir desde la neurona postsináptica a la neurona postsináptica desde la neurona presináptica a la neurona postináptica un tipo de sustancia química que se llama neurotransmisor ¿Vale? ¿Qué ventaja presenta esto? Aunque la comunicación sea más lenta porque el neurotransmisor tiene que salir de aquí para llegar aquí presenta la posibilidad de modular la respuesta ¿Vale? Entre que el neurotransmisor sale de aquí y llega aquí ¿Vale? Ahí por ejemplo pueden entrar en juego los psicofármacos que regulan la cantidad de neurotransmisor y demás ¿Vale? Nosotros vamos a explicar este tipo de neuronas aquí de sinapsis aquí que son las sinapsis de tipo químico en esta sinapsis de tipo químico tenemos un espacio tenemos una hendidura sinóptica ¿Bien? ¿Vale? Vamos a centrarnos sinapsis de tipo químico y vamos a centrarnos en la segunda parte de la comunicación de la sinapsis que es cuando se produce un potencial de acción cuando esa potencial de acción se transmite a los botones presinápticos ¿Vale? Todo esto de la sinapsis no es más que un impulso de tipo eléctrico que llegado a este punto libera una asistencia química por eso se le llama que es un impulso electroquímico y se produce ¿Gracias a qué? Gracias a la especial configuración que tienen las neuronas Entonces no os preocupéis que yo os lo repito 700 millones de veces solo quiero que prestéis atención ¿Vale? Entonces habíamos visto como la neurona estaba separada del interior y del exterior celular por una doble capa lipídica ¿Vale? Que lo que hacía era mantenernos separados los orgánulos que tengo aquí con los orgánulos que tengo aquí ¿Vale? Esta doble capa lipídica mantiene contacto con el agua en las cabezas de aquí pero las sustancias que están aquí no pueden atravesar la doble capa lipídica Entonces para poder atravesarla tienen que hacerlo a través de unos sitios especiales que se llaman canales iónicos ¿Bien? ¿Por qué se llaman canales iónicos? Porque lo que dejan pasar de un lado a otro son los iones que los iones no dejan de ser moléculas que presentan una carga eléctrica ¿Vale? Si esa carga eléctrica es de tipo positivo se llaman cation y si es de tipo negativo se llaman aniones ¿Vale? Entonces la doble capa lipídica que tienen las neuronas lo que hace es tengo unas moléculas en el exterior que están cargadas eléctricamente que las separo de las moléculas que hay en el interior que están también cargadas eléctricamente Si una molécula tiene que pasar de un lado a otro lo tiene que hacer a través de los canales iónicos ¿Vale? Tengo moléculas que están cargadas eléctricamente en un lado y moléculas que están cargadas eléctricamente en otro lado ¿Vale? Eso hace que en esta membrana de neuronal tenga un determinado voltaje que se llama potencial de membrana ¿Vale? Si no estuviese o sea si su potencial de membrana por ejemplo si la carga del interior y el exterior fuese cero Si no hay diferencia entre el interior y el exterior aquí está el potencial de membrana sería de cero Pero vamos a ver ahora como el potencial de membrana de la membrana neuronal tendrá distinta valor en función de si la neurona está en reposo o si la neurona está transmitiendo información ¿Vale? Bien, hasta aquí una membrana neuronal separa el interior del exterior de la neurona ¿Qué es lo que tengo circulando en el interior del exterior de las neuronas? Unas moléculas que tienen una determinada carga que se llaman iones ¿Vale? Si esa carga es positiva serán cationes y si esa carga es negativa serán aniones Entonces ¿Qué me voy a encontrar? Que yo tengo moléculas que están cargadas negativa y positivamente en el interior y exterior ¡Ojo! Pero moléculas que también están cargadas negativa y positivamente pero que están de distinta concentración Habrá unas que estén más concentradas en el interior y otras que estén más concentradas en el exterior ¿Bien? Entonces en esta membrana que no deja pasar la información o así o así que no deja pasar las moléculas así o así estarán actuando por un lado la fuerza de difusión que lo que hace es moverme esas moléculas en función de la concentración Si tengo una molécula que está muy concentrada en el interior y menos concentrada en el exterior la fuerza de difusión hará que esas moléculas salgan ¿Bien? Pero al mismo tiempo tengo la presión electrostática que lo que me hace es mover esas moléculas a través de la membrana en función del signo que tengan Entonces ¿Qué harán? Positivo con positivo se repelen Entonces si hacen si las moléculas positivas están más concentradas en el interior harán que entren más moléculas negativas y viceversa ¿Entendéis? ¿Vale? Estas dos fuerzas conjuntas que tengo en la membrana la fuerza de difusión y la presión electrostática me están haciendo una fuerza conjunta que se llama gradiente electroquímico moléculas en el interior moléculas exterior solo pueden pasar a través de una determinada cosa que se llaman canales iónicos ¿Vale? Diferente concentración dentro y fuera y diferentes signos dentro y fuera Entonces esas moléculas se tendrán que mover positivo con negativo y mayor concentración a menos concentración Bien todas esas fuerzas nos forman el gradiente electroquímica Si yo solo considero esto lo tengo fácil porque entonces en función de la carga o en función de la concentración el número de moléculas iónicas del interior y del exterior debería estar equilibrado ¿Vale? Ojo pero en la membrana tengo una tercera fuerza que es la permeabilidad de los canales iónicos que hacen que no todos los canales estén igual de abiertos o que no se permita la entrada a todas las moléculas que tengo en el interior y en el exterior ¿Bien? ¿Sigo? Vale Entonces esas tres fuerzas me están actuando en la membrana neuronal concentración signo eléctrico y permeabilidad y me están impidiendo que las moléculas que tengo en el interior y en el exterior me atraviesen esto de aquí que son los canales iónicos ¿Vale? Ahora veremos como ese potencial de membrana ese voltaje que tiene la membrana tendrá distinto 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 signo o tendrá distinto número si se encuentra en reposo si la neurona no está transmitiendo información o si se encuentra transmitiendo información si estamos ante un potencial de reposo ¿Vale? Potencial de reposo este es el voltaje de membrana y este es el voltaje de membrana tendré un voltaje de membrana en reposo y un voltaje de membrana si la neurona está transmitiendo información ¿Bien? Primer voltaje de membrana que voy a ver el potencial que tiene la neurona cuando está en reposo cuando no está transmitiendo información cuando la neurona está tranquila en su medio ambiente y no recibe información y tiene que transmitirla el voltaje de membrana es negativo en el interior respecto al exterior y se sitúa en un número de entre menos 60 y menos 70 voltios ¿Qué quiere decir que el potencial de membrana se sitúa es negativo y se sitúa entre menos 60 y menos 70 voltios? Que dentro de la neurona tengo un exceso de cargas ¿Qué? negativas y tengo un exceso de cargas positivas en el exterior ¿Lo entendéis? Aquí hay muchas moléculas cargadas negativamente y muchas moléculas cargadas positivamente ¿Vale? Muy bien Estoy viendo que puede haber intercambio de moléculas entre el interior y el exterior celular ¿No? Entre el interior y el exterior de la neurona pueden moverse a través de los canales iónicos ¿Vale? Entonces en estado de reposo hay una serie de fuerzas que están actuando en la membrana neuronal que os dije que eran tres la fusión ¿Vale? El signo eléctrico por decirlo así y la permeabilidad ¿Vale? Esas son las tres fuerzas y con la actuación de esas tres fuerzas resulta que en reposo la membrana se sitúa entre menos 60 y menos 70 y menos 70 milivoltios ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en estado de reposo el cation el signo positivo que está más numeroso en el interior de la neurona es el potasio mientras en el exterior el cation más numeroso es el sodio ¿Vale? ¿Qué pasa con el signo negativo? ¿Vale? Que dentro de la neurona lo que es más numeroso son las moléculas proteicas orgánicas ¿Vale? Mientras que en el exterior de la neurona lo que es más numeroso es el cloro entonces en estado de reposo yo en el exterior de la neurona lo que tengo es sodio y cloro sin embargo en el interior lo que tengo es potasio y moléculas proteicas orgánicas si el interior es predominantemente de signo negativo ¿Qué me está diciendo ¿Vale? Por ejemplo la fuerza eléctrica que lo que tengo que meter es sodio ¿Vale? ¡Ojo! Pero ¿Qué me está diciendo por ejemplo la fuerza de concentración? Yo tengo mucho potasio en el interior está diciendo que salga ¿Y qué me está diciendo la permeabilidad de la membrana? Ahora lo veremos un poco para que veáis Entonces el gradiente electroquímico la fuerza eléctrica lo que me está determinando es que aquellos iones que sean de signo positivo entren para compensar el exceso de carga de carga negativa ¿Vale? Y la fuerza de difusión me mueve a los iones en función de su concentración si el potasio está más concentrado en el interior tendrá que salir mientras que los iones sodio y clorio estamos concentrados en el exterior tendrán que entrar ¿Vale? Y la tercera fuerza que es la de la permeabilidad de los iones me están diciendo que la membrana neuronal en reposo es muchísimo más permeable al potasio y al sodio y sin embargo no deja salir a las moléculas proteicas orgánicas ¿Bien? Esto es con cara de tal ¿Lo entendéis más o menos? Entonces en la conjugación de todas estas fuerzas en estado de reposo ¿Qué intercambios de iones se producen? Se producen básicamente intercambios de iones potasio ¿Vale? Que es empujado al exterior a favor del gradiente de concentración recordad que el potasio está más concentrado en el interior ¿Vale? Pero la fuerza electrostática es la que le hace entrar en el interior Entonces en estado de reposo es el potasio el que va saliendo entrando saliendo entrando ¿Vale? Para mantener esa diferenciación del voltaje de la neurona cuando está en reposo de menos 60 a menos 70 ¿Ven? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vuelvo a repetir? ¿Hago un resumen? Sí Vale Vamos a ver cómo se produce ahora un potencial de acción ¿Vale? El potencial de acción no deja de ser una señal eléctrica que cuando llega al final del axón unas compuertas libera un neurotransensor ¿Vale? ¿Cómo se produce esa señal eléctrica? ¿Cómo es posible que se produzca esa señal eléctrica? Gracias a la membrana que tiene la neurona Entonces en la membrana de la neurona me encuentro con que yo tengo moléculas en el interior y en el exterior que presentan diferente concentración y diferente carga Entonces hay una fuerza que me está moviendo los iones en función de si son positivos o negativos de tal manera que si son del mismo símbolo se repelen y si son distintos símbolos se atraen y al mismo tiempo me están discriminando la concentración que tienen los iones Oye, si yo estoy muy concentrado en el interior tendré que salir si estoy muy concentrado en el exterior tendré que entrar ¿Vale? Además de esas dos fuerzas que están actuando en la membrana que son el gradiente electroquímico resulta que el sitio por el que tienen que pasar los iones es un sitio especial un túnel llamarle lo que sea que se llaman canales iónicos y que presentan una permeabilidad especial para un ion u otro Entonces me dice tú potasio puedes pasar tú sodio bueno me lo pienso tú moléculas proteicas orgánicas aquí te quedas que tú no pasas ¿Vale? Y esas tres fuerzas son las que me están haciendo que en estado de reposo la neurona tenga un potencial de membrana de menos 60 o menos 70 milivoltios ¿Vale? Ese potencial de reposo de la membrana de menos 60 a menos 70 milivoltios ¿Cómo se mantiene? Pues moviendo principalmente el potasio que el potasio es positivo y entonces tiene tendencia a entrar pero al mismo tiempo está muy concentrado en el interior entonces tendrás tendencia también a salir ¿Vale? Y en la membrana la permeabilidad de la membrana al potasio es buena lo deja moverse ¿Vale? Entonces todas esas fuerzas esas tres fuerzas que están actuando en la membrana en estado de reposo permiten que el potasio se mueva un poco para equilibrar una fuerza y otra Tenéis que saber que un ión es una molécula que está cargada que si esa molécula está cargada positivamente se llama catión y que si está cargada negativamente se llama anión ¿Vale? Y tenéis que saber que por ejemplo en estado de reposo lo que más tengo en el interior de la neurona ¿Dónde está? En estado de reposo en el interior tengo principalmente potasio y moléculas proteicas orgánicas y estas moléculas proteicas orgánicas no salen del dentro porque la neurona no le deja salir no son permeables ¿Vale? Y en estado de reposo en el interior tengo sodio y cloro principalmente ¿Vale? Si estas moléculas no salen ¿Vale? La única que se puede mover del interior al exterior es esta de aquí que es el potasio ¿Vale? Y todas esas fuerzas la eléctrica la de difusión y la permeabilidad de las membranas en estado de reposo me están haciendo esto que el potasio ande para dentro para afuera para dentro para afuera puede pasar libremente nadie se lo impide y tiene que estar jugando con el gradiente de concentración y con la fuerza eléctrica ¿Bien? Vale, muy bien ¿Cómo sale? ¿Cómo sale el potasio? Sale porque los canales iónicos se lo permiten abren y dejan que salga ¿Eso quiere decir que es la única manera que tienen los iones de atravesar la membrana? No ¿Vale? Hay otro tipo de transporte que se hace a través de lo que se llama las bombas iónicas que permite que los iones se muevan de un lado al otro de la molécula en contra de corriente o en contra de lo que cabría esperar? Bien porque van en contra de concentración o bien porque van en contra de signo ¿Vale? O sea, es un tipo de transporte que se llama un tipo de transporte activo como es un tipo de transporte activo y no es un tipo de transporte pasivo este tipo de bombas que se llaman bombas iónicas consumirán energía ¿Vale? consumirán una molécula de adenosine trifosfato para poder funcionar ¿Vale? porque yo estoy sacando algo y estoy haciendo un esfuerzo para poder moverlo la molécula más famosa o más conocida de iónica es la bomba de sodio y potasio ATP ASA ¿Vale? que lo que hace es expulsar tres iones sodios hacia el exterior y meter dos iones potasio hacia el interior ¡Ojo! que el potasio está más concentrado en el interior entonces para poder meter más iones potasio tiene que consumir energía ¡Ojo! que el sodio está más concentrado en el exterior entonces para poder sacarlo esto requiere un esfuerzo ¿Vale? y esto de aquí lo que hace es contribuir a que la carga de la membrana en estado de reposo sigue siendo negativa por eso se llama bombas de tipo electrogénicas ¿Bien? ¿Bien de bien? más o menos ¿Bien de bien? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando por ejemplo al cono axónico que es el que yo os decía este de aquí bueno es que no tengo ni idea ¿Qué pasa cuando el cono axónico de aquí decide que todo lo que está recibiendo por aquí es de suficientemente intensidad como para emitir una respuesta y aquí se producirá un potencial que llamaremos de acción ¿Vale? Lo que la neurona recibe a través de sus vendritas puede ser algo que provoque que esta neurona de aquí se vuelva más negativa o pueden ser cambios que provoquen que esta neurona de aquí se vuelva más positiva ¿Vale? ¿Vale? Si la estimulación que reciben las neuronas hace que su potencial de membrana se vuelva más negativo quiere decir que sea hiperpolarizado ¿Vale? Si la estimulación de neurona hace ¿Vale? que suba su potencial de membrana que deje de ser tan negativo se dice que sea despolarizado yo soy la cotilla del barrio y él me dice no hables con nadie no hables con nadie y él me dice vete vete a hablar con tal este me está hiperpolarizando y este me está despolarizando ¿Vale? él me está diciendo que me esté quieta que no me mueva esa es mi esa es la hiperpolarización me voy a volver más inactiva pero este me dice dile a Rosa dile a Rosa vete, 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 vete ¿Vale? él me está despolarizando está haciendo que yo me mueva que yo transmita esa información ¿Vale? Esta es la de José Montano para Luis y yo ¿Vale? Si lo que él me dice es es de la intensidad suficiente si el cotilleo que me está contando es realmente muy jugoso yo generaré un potencial de acción en el cono axónico ¿Bien? ¿Y qué es generar un potencial de acción en el cono axónico? Es que el potencial de membrana cambie radicalmente hasta alcanzar un valor de 50 milivoltios positivos ¿Vale? ¿Vale? Esto solo pasa alcanzar los 50 milivoltios positivos esto solo pasa si yo recibo un cotilleo lo suficientemente jugoso como para alcanzar un determinado umbral de excitación o potencia umbral ¿Vale? que se cifra en torno a los 15 milivoltios yo estoy sentada en mi sofá si él me cuenta el cotilleo que me haga moverme y levantarme del sofá dispara un potencial de acción si lo que él me cuenta es bueno un 6 no me levanto del sofá ¿Vale? O sea tengo que llegar a un determinado nivel que es este de aquí para disparar un potencial de acción que de repente es que el potencial de membrana se vuelva se vuelva positivo alcance los 50 voltios este potencia o sea este este umbral obedece a la ley de todo o nada se produce si la despolarización es suficiente y cuando se produce siempre conserva el mismo valor sin disminuir ¿Bien? ¿Y en qué consiste este potencial de acción? Consiste en que yo de repente ¿Vale? Dígame ¿Podrías recuperar el cuadro? Sí ¿En qué altura del gráfico se produce esta umbral de excitación? Está aquí ¿Vale? La D La D La D es el potencia la D es el umbral ¿Vale? Entonces yo tengo la membrana aquí de menos 70 si la excitación llega hasta los menos 50 esta es la potencia umbral ¿Vale? Y entonces si llego a este ¿Veis? Lo que hago inmediatamente es disparar un potencial de acción Estaba leyendo fase de polarización reposo en el gráfico la D y por eso me estaba leyendo claro esto es cuando se produce la despolarización pero este es el umbral bueno fase de polarización reposo esto lo hago ¿Vale? Este es el umbral si yo recibo este cotilleo lo suficientemente jugoso me muevo ahora como el cotilleo se quede por aquí no me mueven de sofá ¿Bien? ¿Vale? El potencial de acción venga ahora que estoy tiene la siguiente fase una fase de despolarización o fase ascendiente en el que yo llego hasta los 50 y una fase de repolarización o fase descendiente ¿Vale? en el que vuelvo a coger el potencial de membrana de tipo negativo vuelvo a coger los menos 60 menos 70 Venga ¿Por qué se produce ese potencial de acción? Porque el cotilleo que me están contando lo que hacen es que mis canales iónicos de repente dejen de ser impermeables y sean totalmente permeables a los iones ¿Vale? Se abren las compuertas si todo el mundo puede entrar y salir ¿Vale? Si todo el mundo puede entrar y salir y yo dentro del interior ¿Vale? tengo una carga negativa ¿Qué pasará? Entrará mucho positivo ¿Vale? Porque ya no hay nada que se los impida el sodio puede pasar libremente el potasio puede pasar libremente ¿Vale? Y lo que hace es que el potencial de membrana llegue rápidamente hasta los más 50 milivoltes ¿Se abren igual las compuertas de sodio que las compuertas de potasio? No Se abren en dos momentos temporales distintos ¿Vale? Lo primero que se abre son los canales para que entre el sodio ¿Vale? Y además de además de entrar por la diferencia de potencia entrar también por la diferencia de concentración y una vez que se abren los canales de sodio y empieza la despolarización se empiezan a abrir los canales de potasio cuando llego aquí arriba se cierran los canales de sodio ¿Vale? Y cuando estoy aquí se empiezan a cerrar los canales de potasio ¿Vale? Que yo llegue aquí mira al final de todo se cierran también los canales de potasio ¿Vale? Que yo en esta fase de aquí haya cerrado los canales de sodio pero no tenga cerrados los canales de potasio lo que ocasiona es que la neurona en esta fase de aquí no pueda transmitir información y se halle en el periodo y se halle en el periodo refractario absoluto ¿Vale? Yo aquí empiezo a abrir canales de sodio empiezo a abrir canales de potasio cierro canales de sodio y aquí todavía tengo abiertos los canales de potasio como tengo abiertos todavía los canales de potasio la neurona está transmitiendo información entonces cualquier estímulo que le llegue por aquí no va a ser capaz de transmitirlo ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ya llego aquí y tengo cerrados los canales de sodio y tengo cerrados también los canales de potasio? Que yo aquí la neurona puede transmitir información puede recibir estimulación y transmitir otro impulso nervioso pero aquí hay un periodo refractario que se llama de tipo relativo aquí lo tenéis en el que la neurona no tiene los menos 60 o menos 60 milivoltios ¿Vale? sino que su potencial de membrana baja hasta los menos 90 milivoltios de tal manera que si la neurona quiere volver a transmitir información cuando está aquí no necesita una estimulación de 20 milivoltios necesita una estimulación de 40 ¿Lo entendéis? Si yo estoy aquí y quiero transmitir información el cotillo que me tiene que contar tiene que ser de tal envergadura que me saque del sillón de la cama y en pijama ¿Lo entendéis? Sin embargo si estoy aquí me basta con que sea algo medianamente jugoso ¿Bien? Entrada de sodio entrada de potasio ¿Veis la diferencia en el tiempo? el primero que entra es el sodio y el segundo que entra es el potasio el sodio entra muy rápidamente y muy en el inicio y el potasio va aumentando su velocidad ¿Vale? y después va disminuyendo lentamente que se hagan los canales de sodio que se hagan los canales de potasio no quiere decir que esos que esos iones de sodio y de potasio se muevan porque ¿qué pasaría si están equilibrados en el interior y en el exterior? que aunque yo abriese los canales ellos no se desplazarían ¿Vale? Eso es lo que me hace es distinguir el concepto de conductancia ¿Vale? La conductancia es el movimiento de iones a través de la membrana si esos iones están igual de concentrados están equilibrados las cargas en el interior y en el exterior esos iones no se mueven ¿Vale? hay conductancia cuando los iones atraviesan la membrana entonces por lo que vimos ahora la conductancia del sodio y del potasio cambia a lo largo del potencial de membrana ¿Vale? Al principio lo que habrá será mucha conductancia para los iones sodio que son los que atraviesan la membrana muy rápidamente al inicio ¿Vale? que son estos de aquí ¿Vale? sobre todo esto pasa en la fase de despolarización ¿Vale? la conductancia para los iones potasio no es tan rápida como para los iones sodio se mantiene o va subiendo más lentamente ¿Vale? no alcanza semejante 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 valor como para los iones sodio ¿Vale? y también va decreciendo lentamente en la fase descendiente ¿Vale? aquí tengo abierto sodio aquí 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 y aquí voy cerrando potasio ¿Vale? ¿Lo tenéis? perfecto no que tengo mucho más ¿Vale? 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 este potencial de acción se origina aquí se origina aquí ¿Lo entendéis? y llegado el momento tiene que transmitirse hasta los botones presinápticos ¿Por qué? porque aquí es donde está acumulado el neurotransmisor cuando el impulso nervioso ticicicici llega aquí abre otros canales iónicos que dejan salir el neurotransmisor y es ese neurotransmisor el que comunica con la neurona siguiente ¿Vale? tiene que haber una conducción de ese potencial de acción desde el soma por todo el axón en una única dirección no va hacia arriba ¿Vale? va hacia abajo una única dirección ¿Bien? y se transmite sin perder intensidad ¿Por qué se transmite sin perder intensidad? porque yo tengo mi axón cubierto de vainas de mielina de tal manera que los potenciales de acción se generan local y gradualmente en las zonas donde no hay mielina ¿Vale? esto se llama conducción saltatoria va saltando de módulo de rambier de módulo de rambier de módulo de rambier de módulo de rambier así hasta que llega al final ¿Qué ventajas presenta esto de que vaya saltando? mayor rapidez de respuesta porque no tengo que generar potencial de acción en todo el axón sino que solo en los momentos en los que no hay mielina y permite un ahorro de energía ¿Bien? ¿Recapitulamos? Vale Tranquilos que esto es más fácil de lo que parece vamos allá venga recapitulamos tengo mi neurona vale venga volvemos a lo mismo yo tengo aquí una parte de la comunicación de la neurona y otra parte de la comunicación de la neurona yo me voy a centrar ahora en esta parte de aquí que es donde se genera el potencial de acción ¿Dónde se genera el potencial de acción? en el cono absónico ¿Vale? ¿Y por qué se genera un potencial de acción aquí? porque la neurona recibe información recibe potenciales posinápticos de sus distintas dendritas ¿Vale? si recibe potenciales posinápticos de sus distintas dendritas y lo que le cuentan es que la suficiente intensidad o le interesa lo suficiente ¿Vale? aquí se genera un potencial de acción que se inicia aquí y llega hasta aquí ¿Vale? cuando llega hasta aquí libera el neurotransmisor que es la sustancia química que viaja hasta la siguiente neurona ¿Vale? Bien todo esto se puede hacer por una especial característica que se presenta la neurona que se la confiere su membrana ¿Qué es lo que hace esta membrana? separa las moléculas que tiene la neurona en el interior y en el exterior celular un tipo concreto de moléculas que se llaman si se llaman si se llaman iones es porque tienen una carga que podrá ser positiva o negativa entonces la molécula separa el interior y en el exterior celular y tiene iones aquí y iones aquí ¿Qué ventaja o qué poza de la membrana? es muy especialita no deja pasar a todos ¿Vale? Entonces esas tres fuerzas en concentración sin carga justo carga y permeabilidad harán que mi membrana juegue con los iones en función de cómo le convenga en función de si está en reposo o si está transmitiendo información y hacen que esta membrana tenga un determinado potencial que le vamos a llamar potencial de membrana ¿Vale? Empezamos Potencial de membrana ¿Vale? Cuando la neurona no está transmitiendo información cuando la neurona está en reposo está esperando que le llegue el cotilleo ¿Vale? Cuando la neurona está en reposo que está con carga negativa en el interior respecto a la carga que está en el exterior ¿Vale? ¿Un exceso de qué? ¿De cationes o de aniones? Aniones ¿Vale? Hay un exceso de aniones en el interior con respecto al exterior en concreto yo tengo en el exterior sodio y cloro y tengo en el interior cotasio y moléculas proteicas orgánicas y en reposo resulta que el interior de la neurona está cargado negativamente si está cargado negativamente ¿Qué cabría esperar? Que el sodio pasase automáticamente al interior celular ¿No? ¿Pero qué pasa? Que aquí hay una mayor concentración de potasio y aquí hay una mayor concentración de potasio y resulta que las moléculas proteicas orgánicas que son negativas y que yo esperaría que las neuronas las sacase a fuera no pueden salir porque la membrana no las deja ¿Vale? Entonces en reposo en esos menos 60 o menos 70 milivoltios con la fuerza de concentración con el gradiente con la carga eléctrica y demás el equilibrio se mantiene gracias básicamente a los iones de tipo ¿Qué? Potasio Potasio ¿Vale? Que el gradiente de concentración los pasa al exterior pero la fuerza de difusión ¿Vale? los impulsa ¿Vale? Y además la membrana presenta una permeabilidad intermedia a esos iones de tal manera que los deja moverse medianamente libres ¿Vale? Esto cuando la neurona está carnalita no le pasa nada ¿Qué pasa cuando la neurona recibe Piquetri espera Vamos a ver ¿Qué pasa cuando la neurona recibe información? Que la información que recibe a lo mejor no es de interés para ella ocasionando que se hiperpolarice que se vuelva más inactiva que a lo mejor que la información que reciba sea lo suficientemente buena como para transmitirla a las demás que provoquen que su potencial de membrana sea más positivo menos negativo o se despolarice ¿Vale? Si esta información que recibe si esta despolarización es lo suficientemente intensa como para llegar a un nivel se llama potencia umbral sucede un potencial de acción en el cono axón ¿Vale? un potencial de acción aquí yo lo que recibo a través de aquí me convence me gusta lo que oigo se lo voy a contar a mis vecinos entonces voy a emitir una respuesta aquí que se moverá hacia abajo ¿Vale? ¿Y cómo es ese potencial de acción? Pues no veo ni un carallo eh pues ese potencial de acción no deja de ser una rápida inversión del potencial de membrana de tal manera que cuando era negativo pasa a ser positivo y alcanza los 50 milivoltios todo esto estos 50 milivoltios que están aquí se alcanzan siempre y cuando el cotilleo sea lo suficientemente jugoso como para llegar a una potencia umbral o a un umbral de acción si lo que me cuenta me interesa o llega a un determinado nivel hago esto que no deja de ser una rápida inversión del potencial de membrana ¿Vale? ¿Por qué se produce esta rápida inversión del potencial de membrana? Porque lo que yo estoy cambiando es la permeabilidad tiqui 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 ¿Dónde estás? Lo que estoy cambiando es la permeabilidad de mis canales iónicos ¿Vale? De repente dejo entrar que antes no me gustaba mucho dejo entrar a los iones sodio como tengo exceso de carga negativa en el interior los iones sodio si yo los dejo pasar entran a Cholón ¿Vale? eso esa entrada masiva de iones sodio ¿Vale? hace que se abran los iones los canales iónicos para el potasio a Cholón ¿Vale? Después cierro los canales de sodio y por último cierro esos canales de potasio ¿Vale? Si los permito entrar libremente y hay diferente concentración y diferente signo hay mucho movimiento de canales hay muchos movimientos de iones entonces hay mucha conductancia ¿Vale? mucho tránsito de iones a través de la membrana neuronal ¿Bien? y la diferencia de tiempo entre que entra un ión o sea que abre que se abre un canal que se cierra un canal que se abre otro canal y que se cierra otro canal me diferencian las dos fases del potencial de acción una fase de despolarización y una fase de repolarización ¿Vale? en esta fase de despolarización primero abro los canales sodio después abro los canales potasio aquí empiezo a cerrar los canales sodio y en esta fase de aquí todavía tengo abiertos los canales de potasio como todavía tengo abiertos los canales de potasio hay un periodo de potencial de la membrana que se llama un periodo refractario absoluto donde la la neurona aunque quiera esta de aquí no puede trasmitir ¿Vale? cuando ya tengo cerrados todos los canales lo que pasa es que el potencial de membrana se vuelve más negativo que el que tenía la neurona previamente alcanza los menos 90 milivoltos entonces la neurona podrá transmitir información pero siempre cuando el estímulo que le llegue sea de mayor intensidad que el que había previamente ¿Vale? si yo tengo un potencial de membrana de menos 60 y la potencia umbral está en menos 50 necesito una estimulación de cuantos voltios de 10 pero si en mi periodo refractario relativo la neurona tiene un potencial de membrana de menos 80 ¿Qué estimulación necesitaré? 30 para poder llevar a ese nivel ¿Vale? pues hijo esta es la primera parte conductancia ah bueno lo que se origina aquí tiene que llegar hasta el final para poder liberar los neurotransmisores que son los que realmente atraviesan la hendidura sinártica ¿Vale? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Lo sabéis todo? y yo por aquí y yo por allá y yo por aquí y yo por allá básicamente es esto tú me gustas tú no me gustas tú me gustas tú no me gustas esto es así básicamente ¿Vale? venga a ver ejemplo de examen ejemplo de examen atención pregunta es una bomba de sodicudas la bomba de sodicudas ¿Vale? venga en la fase ascendiente del potencial de acción ¿Qué es lo que se produce? B a ver esto el cierre de los canales de sodio dependientes del montaje el cierre de los canales de potasio dependientes del montaje esto es el descendiente una hiperpolarización Esto pasa cuando la neurona tiene los 50 milivoltios, y esto pasa cuando la neurona inicia el paso descendiente. En la fase descendiente, el potencial de acción se produce entre otras cosas... Mira, el calcio no pinta nada aquí, el calcio se abre en otro momento, y esto, ¿qué tiene que ver la fase descendiente con esto? Nada. Entonces, tras, ¿vale? Con esto y un bizcocho, nos vamos a casa. Entonces, ¿qué veremos la semana que viene? Chicos, bueno, seguidme que así lo dejamos iniciado. Nosotros hemos visto ahora, ¿vale? Nosotros hemos visto ahora cómo la información que yo recibo, a través de las distintas vendritas, ¿vale? Entonces, ocasiona un potencial de acción aquí, que se transmite aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver cómo, cuando el potencial de acción llega aquí, ¿vale? El neurotransmisor, la sustancia química que se estetiza, la neurona, pa, 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 sale de aquí, ¿vale? Sale de aquí para llegar a la dentrita de la siguiente neurona, y ocasiona lo que llamamos potenciales por sinárticos, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo se inicia la comunicación neuronal, porque se inicia un potencial de acción aquí, ¿vale? Mañana, la semana que viene, veremos cómo, cuando el neurotransmisor sale de aquí y llega aquí, también genera un potencial. Pero no es un potencial de acción, es un potencial por sinárticos, ¿vale? Venga, ya os podéis ir. Gracias.